Muy buenas a todos gente, yo soy Fon y estamos aquí en una partida de League of Legends En el día de hoy con Amumu en la jungla lo vamos a llevar en una versión de mucho daño Así que vamos a pasarlo bien Como siempre, runas en la descripción, ahora las comentamos, también habilidades y demás Así que, let's go gente En esta ocasión, ya que vamos agresivos, depredador, golpe bajo, colección globos circulares Cazador incesante y de secundarias, celeridad y caminar sobre el agua Empezaremos con la W, es la típica habilidad la cual la puedes dejar activa todo el rato Pero gasta mana, así que cuidado, no os olvidéis de dejarla activa Sobre todo cuando no tengáis ese buffito azul Vamos a ir farmeando esto y rápidamente empezaremos a maxearnos la E Habilidad super importante porque nosotros giraremos encima de nosotros básicamente Y haremos un daño considerable ¿Cuál es la parte graciosa de la E? Que contra más enemigos no peguen, menos cooldown tienen Ahora veréis en picuchillos y en lobos como el cooldown de esta habilidad es que casi ni tiene Es un poco la gracia de también Amumu en la jungla Que puedes farmear esos campamentos super rápido e incluso intentar hacer un poquito de counter jungla Aunque ya os voy avisando que Amumu como tal no es un campeón el cual sea de counter jungla a tope De hecho es probable que os la hagan a vosotros, así que cuidadito con eso Pero bueno, siempre que estéis en una situación favorable y veáis unos picuchillos Os los hacéis en segundos, tenedlo en cuenta Y por último la Q, unas ventas las cuales tenemos dos cargas Golpeamos al enemigo, pum, nos tiramos encima, los tuneamos y hacemos un dañito que no está nada nada mal Muy importante llegar a nivel 6 con este campeón, ¿por qué? Porque es una ulti circular bastante grande donde vamos a stunear a todos los enemigos que estén dentro de este área Aparte de eso, obvio, haremos un daño bastante considerable Y más con la build que vamos a intentarnos hacer de ir más daño Como siempre, también gente, si os gusta mi forma de comentar, el gameplay y demás Dejad vuestro like, hay un montonazo de todo el apoyo Suscribiros para no perderos futuros gameplays Y vamos a empezar a gankear y a hacer cositas que ya va tocando, ¿no? Ahora que pillemos el nivel 4 Como podéis ver, la limpieza de la jungla, bastante agradable, bastante sencillito Si no os hacen counter jungla vais a estar bastante, bastante cómodos Y a partir de ahí pues ya vamos viendo, ¿no? Perfecto, nos hacemos los golemsitos, tiramos por aquí una E ¿Vale? Dejamos que nos peguen y mirad, es que no hay ni cooldown Vale, entonces, vamos a ver, vamos a ver lo que podemos hacer Tienen un Carthus en contra, creo que ha empezado en su blue el Carthus, ¿vale? Así que esto debería ser totalmente gratuito Vamos a pinguear ojito por ahí porque no me gustaría que se llevase una kill nada más comenzar la partida Carthus es un jungla del cual solo tiene que farmear, llegar a nivel 6 y empezar a stackear kills Tenéis varios gameplays por el canal por si lo queréis chequear, lo he dicho Y vamos a ver si podemos hacer algo aquí No tiene pinta, se va a ir para abajo 100% porque está Carthus, ¿vale? Yo ya lo sé, así que tampoco voy a hacer fade check ni mucho menos Pero ahí está Hemos leído a la perfección la jugada Espero que mi equipo no se muera porque lo sabíamos Y no se ha hecho esto, ¿eh? No se ha hecho esto, pero claro, ahora va a venir, ¿o no, eh? Pues esto es genial, ¿eh? Doble cangrejo para nosotros sería god Súper, súper bueno Ahí estamos, ok Vamos a guardar por aquí aunque Carthus puede ser que aparezca relativamente pronto Y no sé qué ha hecho, o sea, era nivel 3, ha hecho una jungla un poco raruna Vale, vamos directamente a bot, espero que no me esté campeando esto, efectivamente no Y a ver qué tal se nos da Mi equipo ha fallado todo Vale, vamos a intentar ir a por Morganita Q por ahí, ¿vale? Le hemos golpeado, hay que flashear esto No la ha liado bastante Empezaremos muriendo, pero bueno, intentaremos mejorar Han gastado summoners, han gastado destello, por eso nos hemos muerto Es una animación que, bueno Es un poco de bisde, diremos, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta de lo que ha pasado Yo le he golpeado la Q a Morgana ¿Qué pasa? Que tenía el escudo, creo, ¿no? El escudo negro Y ha flasheado, entonces como que la he seguido bajo torreta No la hemos jugado, realmente la ha hecho bastante bien Morgana No lo vamos a negar Pero bueno, kill para Carthus Esto puede ser un problema a la larga, pero Intentaremos mejorar De hecho, si estáis viendo este gameplay Probablemente sea porque hemos mejorado Nos pillamos la vara explosiva Y ahora rápidamente, de hecho, nos vamos a hacer un par de campamentos Y pillaremos las botas para empezar a gankear bien con el depredador Vale, vale, bueno Primer gankeo que lamentablemente no ha salido muy bien Igualmente vamos bastante por delante en cuanto a campamentos de la jungla y demás Así que remontable, diremos, remontable No hemos empezado como nos gustaría Igualmente, tranquilidad, gente Tranquilidad Sé que alguno ya Ay, qué malo Ay, se ha salido del vídeo Bueno, tranquilidad, gente Que para ver stones de 15 minutos Tampoco es tan divertido a veces Y tenéis muchos por el canal de más Vale, nos hacemos los lobetes Nocturne va full loco, ¿no? Nocturne va full loco Y se la han liado Y se la han liado Ha tenido bastante mala fortuna No lo vamos a negar Que ha tenido bastante mala suerte Al igual que yo antes ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Vale, se ha quedado A lo mejor es un poco tonto Pensaba que se había ido, la verdad Pensaba que se había ido 100% De hecho, tiene ulti Me puedo tirar la ulti Ah, que tiene un guard Vale, tiene visión Obviamente aquí no puedo hacer nada Vale, cuidadito Que me va a tirar la definitiva Ahí está, se la esquivamos bien Y ahora es cuestión de intentar huir Vale No tiene mana ese Carthus Así que estamos bien De hecho, puedo baitear, ¿vale? Gente, vamos a hacer un poco el tonto En plan, ay, ayuda Ayuda que te engancho Vale, perfecto Nos llevamos una asistencia Y dos asistencias Creo que lo hemos jugado bastante bien Tenemos definitiva Y tenemos botas Lo hemos jugado bastante guay Teniendo en cuenta Que el otro no tenía mana Hemos esquivado a la perfección También la ulti de Azir Porque sabíamos que la tenía Así que creo que en general Hemos hecho una jugada Realmente buena Perfecto Vamos a continuar pues Wildeándonos más daño Tenemos las botitas Para gankear bien Iremos a la parte inferior del mapa Morgana me hace bastante counter Lo he dicho Pero igualmente Creo que tampoco será un problema Tan tan importante Le sacamos dos levels A ese Carthus, ¿eh? Poquito se está hablando Parte superior del mapa Vale Perfecto Iba a decir bastante igualado Pero bueno Con una kill mejor Ahí estamos Venga Nos hacemos el buffito azul Poco a poco Esto por aquí Samira Morgana acaba de iniciar ¿Verdad, bot? Tengo que rotar ya Tengo que rotar ya Voy a guardarme la Q Y ahí estamos Rotamos, rotamos, rotamos Vale Esto puede salir bien, ¿eh? Para nosotros Vale Un ojo agresivo Vale Está Carthus Vale Vamos a intentar matarla rápido ¿Ok? No me la quites, tío Porque ha hecho eso Literalmente Está muertísima A ver Esto obviamente no me beneficia Porque podría ya llevar dos kills Y sería mucho más fácil Toda la partida Debería haber puxado esto Pero bueno, da igual Sería mucho más divertido Pero bueno Nami ha querido meterle un basic in Para su poke Para ayudar realmente Pero obviamente no No hacía ningún tipo de De falta Vale Vamos a subir a nivel 7 Mientras que Carthus Sigue siendo nivel 5 Vale Iremos a base Probablemente Tras los lobos E iremos a la jungla superior Ok Y guay Bastante bien Estar liquidando La primera muerte Casi un poco trágica Por lo demás Todo perfecto Seguimos farmeando con la E Lo he dicho Contra más nos pegue Menos cooldown tiene Habilidad clave para limpiar Para los unos Para uno también está Bastante, bastante bien Sobre todo para las teamfights Porque te pega ahí Todo el mundo Sin darte cuenta también Y a ver Lo que vamos a hacer De ítem Es el abrazo demoníaco Y de botas De botas Las de penetración Porque vamos full yolo Vale Nice Morganidamid Está muerto yo creo Nocturna ¿No? Yo creo que puedes Rascar una kill No porque va a llegar la ulti Que mala suerte tiene Va a llegar la ulti del otro Vale A ver Vamos a intentarlo Pero estoy muy lejos Y este va a pushear Con el charquito de Morgana Y se va a pirar 100% Si tuviese este Yo lo intentaría Pero va a estar Un poco difícil Igualmente Podemos hacer un poquito La pillería De Smitearlo Ay Como lo sabíamos Gente Que luego vamos a smitear Bueno Eso se merece un like Gente Un smite Una kill Un like Este es el trato Let's go Decidme en los comentarios Que opináis Por cierto También de este campeón De Amumu Os parece sencillito No os acaba de convencer Lo veis un poco flojito Os parece divertido Pero depende un poco La partida También Decidme esas cosillas Que obviamente Os dejaré un corazoncito Y Y bien Ahí estamos Nos vamos a hacer Por aquí El buffito Rojo Y tal vez Vamos a ir a tope Ahora Mátalo ya Por favor Vale Esto por aquí también La parte negativa De ir a tope Es que se puede hacer El dragón Igualmente Confío en Nocturne Que está rotando Y va a pillar la ulti Y no creo que se muera Ahora todo el mundo En bot La verdad que sería Algo sumamente trágico Que no queremos Vale Depredador En relativamente poco Si le damos la Q Tirará los cítricos Tiene miedo Por la ulti En Nocturne Obvio Vale Perfecto No hace falta La definitiva A ver Te hago esto Tanqueo uno más Y me piro A ver Así un poco forzada Como que yo 100% tenía claro Divear yendo tanto Pero bueno Hemos hecho lo que teníamos que hacer Hemos esperado Al momento exacto Le ayudamos a pushar Un poquitín esto Para que el otro pierda La máxima experiencia Ahora posible Y ahora el problema principal Es lo del dragón Lo he dicho Que puede estar Carthus Con su mid laner Lo habíamos avisado Lo habíamos avisado Que podía pasar Igualmente confiaban Que mi equipo Lo chequease De hecho está en full vida Ambos En serio Vamos a regalar El infernal Bastante Sorprendente La verdad O no se han enterado De nada O tienen mucho miedo A ver Tampoco te digo De rogarlo Ni mucho menos Pero hacer acto de presencia A ver si lo cancelan O algo Yo creo que podían haberlo Chequeado Pero bueno Sabíamos que podía pasar esto Así que tampoco Me ha dado eso Tampoco me Me supone un gran problema Tenemos que cambiar el trinket Ya Vale Ok Vale Literalmente Se va a morir Porque ha querido Quitarme un ping Bueno Espérate Espérate Que tenemos Bastante dañito Y nos podemos Hacer a los tres Nosotros solo Casi Cositas Cositas De Amumu Pulapé Vale 315 Y es esa de hero Claro Este Este ha hecho la de Guau Me va a quitar el red Voy a volver Pero claro Nocturne estaba cerca Tú no tenías mana Compañero Lo tenía que haber dejado Claramente Muy bien Ahí estamos Nuestro daño es muy elevado Como podéis comprobar Vale Vale Nami tiene que tirar Ulti No sé por qué Me están dejando Tancar a mí Vale Igualmente estoy bien Pero era mucho más sencillo Que simplemente Tirase ulti Nami Para que la otra No pudiese pivotar Tanto en mí Y todo eso Igualmente bien No me acaba de gustar Mucho como están Jugándolo en general Pero La partida va genial Hemos estado en 10 De 15 kills Una auténtica locura La verdad 10 kills Minuto 12 Y bueno Quitando el inicio Malo Todo lo demás Lo dicho Va a la perfección Nos hacemos el buffito azul El cual nos ayuda mucho Sobre todo para poder mantener La W El máximo rato Activa Vale Ayayay Ayayay Buah Esto no sé si Huele a su render Pero un poquito Como podéis ver Puede llegar a funcionar Amumu full AP Es meta gente Dígan si o no En los comentarios A ver yo creo que no Yo creo que tanto Como para meta challenger No Pero para Elos más bajos O para pasarlo En plan un poco graciosete No Yo creo que sí Perdón Nocturna Sakura Vale a ver Es la pasiva Lo de cura Sakura Supongo que la pasiva Pero tiene más de 9 millones Creo que es main Nocturne No sé que tan fácil Cuenta eso Pero nunca había visto Un número tan Grande en el lol Ahí está 9 millones y pico Madre mía Mirad Mirad lo que le vamos a hacer Al pobre Carthus En el puro 1 para 1 Una Q Una E Y caminar sobre él Ya está No tiene más Amumu full AP Gente Yo siempre confío En este pick Ay de verdad Y con la ulti Le hacemos literalmente One shot Si llego a tirarle la ulti Y el combo Se muere La cosa es que no vale la pena Vale esto por aquí Y a ver Yo creo que Era los bot Ahora Es lo que tenemos que hacer 100% Azir se va para bot Su jungla está muerto Como mucho puede venir Gunplan Lo dudo De hecho está en top ya En caso de que venga Jax tiene que venir Nocturne con ulti Tiene que venir Así que con la información Que tenemos Sabemos que este objetivo Es totalmente gratuito Totalmente gratuito Bueno A lo mejor Justo se ha muerto Uno para uno Justo se ha muerto La botlane Todo un poco trágico Lo vamos a alegar Pero bien Vamos a ver Que le podemos llegar A hacer a este Gunplank En el uno para uno Vale Bueno Pues También lo matamos Amumu Pulapé Es una auténtica locura Es una auténtica locura Podría haber tío Heraldo Para la torreta Vale Sale dragón en uno Vamos a jugarlo Paragot ahora La partida no está tan ganada Realmente Porque Están sufriendo un poco Mi equipo También os digo Que soy un poco de papel O sea Muy divertido Mucho daño Mucho one shot casi Pero a ver En cuanto venga En cuanto nos hagan focus Nos van a reventar Probablemente Perfecto Vámonos No tengo smith Por eso Nivel 11 a 8 Le saco 3 niveles Al otro Pongo la minuto 15 Lo está jugando mal Supongo él también Tenéis una tremenda partidaza De Carthus en la jungla De hace relativamente poco Creo que la subí Así que la podéis chequear También gente Activen la campanita Suscríbanse de nuevo Porque esa partida La verdad que vale bastante la pena Aquí tienen visión Se la vamos a quitar Y nos vamos a hacer Cangrejo del río Nos falta un aplastar Bueno nos falta un campamento Diremos para Vamos a quitarlo Ganamos un poquito de orito Para mejorar nuestro aplastar Al máximo A él le faltan 7 todavía Tú estás un poco en problemas ¿Verdad amigo? Vale Ni tan mal No se han rendido Gente Y yo que había dicho Que no iba a ser un stomp Fchat Bueno como podéis ver Ningún tipo de sentido Me hubiese gustado muchísimo Que durase mala partida Y que pena que se han rendido Al 15 No sé si es lo que va a pecar Realmente creo que no Han sido 5 votos Pero bueno Una auténtica locura Espero que os haya gustado La partida Dejad vuestro like Si ha sido así Y suscribiros Para no perderos futuros vídeos Y nada gente Yo ya me despido Y nos vemos prontito Con más contenido Libro Blink Por el canal Chao Chao